Hoy estamos reclamando el tema de tarifa, que hace fin de año que no se tocó, no se aumentó. El tema de seguridad en los puertos y el tema de a ver si se puede conseguir algún tipo de subsidio porque los peajes hoy no se pueden pasar más ya. ¿Esta decisión no es unilateral de parte de los transportistas aquí en Marcos Juárez, sino que responde a una iniciativa nacional? Sí, está la Confederación de Transportes, que está Catac y Fetra. Así que es el paro, es a nivel nacional. Esto que vemos aquí en Marcos Juárez con movilización de transportistas en las rutas, aquí en el caso de la autopista, se repiten en distintos puntos del país. ¿En qué lugares, por ejemplo? Sí, para el lado de Córdoba tenemos los cortes en Belville y en Laguna Larga, del lado sobre la ruta 9. Después para el sur también están las otras filiales que también están haciendo cortes de ruta de cereales, nada más. Por ahora es cereal. ¿Por qué decís por ahora? Porque la orden que tenemos hasta ver si se puede arreglar hoy, se va a parar solamente camiones que vayan al puerto. Y mañana esperaremos alguna orden, no sé si hay que parar otro tipo de transporte. Vemos aquí que no están interrumpiendo el paso. ¿Han colocado unos conos ustedes? ¿Estos conos los pusieron ustedes o los puso la policía? No, no los pusimos nosotros. La municipalidad nos facilitó los conos. Tratamos de que no pare ningún camión acá sobre la autopista, los mandamos hacia la colectora para que no molesten el tránsito. Solamente paro de camiones de cereal por ahora. Bueno, ¿esto obedece a que quizás haya transportistas que no acaten la medida? Y algunos vinieron, pero ya se pegaron la vuelta a destino. Habían algunos con trigo, se pegaron la vuelta a destino porque no se quieren quedar ni perdiendo tiempo por acá. Entonces se pegaron la vuelta y lo dejamos ir. ¿Puede ser que algunos no estén enterados todavía de la medida? No, calculo que todo el mundo está enterado porque por todas las radios a nivel nacional salió por todos lados. Y aparte el boca a boca en el puerto tenemos un grupo de camioneros y todo el mundo sabía el tema del paro. En el caso de los que piden puntualmente, que mencionabas antes, ¿la tarifa actualmente en cuánto está y qué es lo que exigen ustedes? Nosotros estamos pidiendo un 30% de aumento. Depende de qué sector de la República porque es tarifa única nacional. ¿Por eso un porcentaje? Es un porcentaje, un 30% de aumento. Seguridad en los puertos. ¿Qué pasa en los puertos que piden específicamente por eso? Y hay muchas aperturas de puertas, los seguros no se hacen cargo y cada transportista tiene que hacerse cargo de los que nos están robando porque lo que se cae al suelo lo tenemos que pagar nosotros de nuestros bolsillos. ¿También han sufrido hechos de inseguridad ustedes, los choferes? Acá varios de Marcos Juárez le han roto parabrisas, vidrios y le han robado cosas de adentro de las gavinas. ¿Y esto que decís vos de subsidio para peajes? ¿Por qué? ¿Hoy cuánto cuesta, por ejemplo, ir de Marcos Juárez a Rosario? Y hoy el peaje de Carcananía 135 pesos, no sale. Más 150 de estacionamiento en las playas. Una locura. Y no tenemos seguridad y no tenemos dónde entrar porque están todas las rutas rotas. Todos los accesos que hay a Puerto San Martín, a Rosario están todos rotos. Bueno, entonces, si pagamos tanto, queremos que se mejore un poquito también todo el tema de los accesos. ¿Cuándo se resuelve este conflicto? ¿O cuándo creen que puede resolverse? Sí, yo calculo que para mañana tiene que estar resuelto. Calculamos. Está la gente toda puesta allá en Buenos Aires, calculamos que para mañana tiene que estar resuelto. Y si no pasa, si no ocurre, ¿qué medidas van a tomar? Nos quedaremos acá esperando hasta que se nos dé una respuesta sobre lo que estamos pidiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!